¿Piensas vengarte? ¿Y Robert? ¿Dónde está tu marido? No lo sabemos. Destruye el alma. ¿Dónde está tu hermano? ¡No! Pero también puede ser un arma. No correré más si me cansé de esconderme. Poderes tomar decisiones. Y cualquier curso que estés trazando, yo te elijo a ti. Mi marido. Tenemos que unir a Escocia. Robert LeBruce es un fugitivo. Cualquier hombre o mujer que le dé techo a él o a sus filas, será ejecutado sin un juicio. La gente está desesperada por justicia. ¡Yo sirvo a Robert LeBruce! ¡Únanse para liberar nuestra tierra! 50 hombres para pelear contra el ejército más fuerte del mundo. Así es como lo hacemos. Recuperaremos la tierra castillo por castillo. Pelé por Dios. Por el país. Por su familia. ¡No me importa! ¡Mientras Pelén! Gracias por ver el video.